En la casa de María Querido amado, a veces he llorado Han quedado muchas horas en el fondo de mi alma Mas también me quedó un triste pensamiento De nostalgia por no ver ya la alegría En la casa de María Hoy volvieron sus ventanas a abrir Y las risas se alejaron volando Porque han puesto una oficina para dar descanso eterno En sus tubas a los pobres y sus muertos ¿Dónde están aquellas flores? Las cortinas de colores El cabello de María Y sus manos se diría que se ha muerto la alegría En la casa de María Esta noche he vuelto para tratar De escuchar igual que entonces sentía Esas cosas que reían Esa alegre garabía Cuatro notas de guitarra Cosas muertas He buscándome en un bar Esa luz del piso y cuarto La mujer que me brindaba sus amores Ya os ha dicho que no encuentro alegría En la casa de María No es que llore mis 20 años Es que Tantas veces hemos vuelto al ayer No debemos recordarlo Olvidemos el pasado Porque aquellos días ya se han terminado Se lo he dicho así a María Ven y bebe amiga mía Una copa y te Olvidarás de todo Pues ya ves que ha terminado la alegría En la casa de María Pues ya ves que ha terminado la alegría En la casa de María La, 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 la ¡Gracias!